¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! Vale, aquí increíble que empecemos con estos bugs ¡No, hermano! ¡Pero no te me pongas en medio! ¡No, chico! ¡No, no, no! ¡Es que, hermano! ¿De verdad esto es un complot contra mí o qué pasa? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Si puedes! ¡Si puedes! ¡Si puedes! ¡Si puedes, Ruiz! Vale, vale, vale ¿Qué es esto? Chicos, es un cara a cara de 30 personas, ¿vale? No sé cómo lo hace el señor... ¡I hit die! Creo ese creador Pero, hermano, de verdad Pues es una mega rampa de 30... Una mega rampa, un cara a cara de 30 personas ¡Hermano, hermano, hermano! Vale, vamos, 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 vamos Vale, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos para abajo! ¡Vámonos para abajo! ¡Vámonos para abajo! ¡Vámonos para abajo! Increíble, chicos Cara a cara de 30 personas No lo puedo creer No lo puedo creer Tenemos que ganar 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 De a huevo De a huevo, chicos Vale Eh, bro No, no veo, no, no, no sé si estás Pa'lante, pa' abajo, de lado De verdad que no veo, eh, no sé pa' dónde va Vale, 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 despégate de la pared Porque luego te puedes chocar, hermano, no veo nada No se ve nada, eh, no se ve nada No se ve nada, no se ve nada, no se ve nada, no se ve nada Vale, 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 menos mal, me frené Fue a loco, hasta los coches están mudeados, eh Creo que lo tiene que hacer así adrede para que La carrera funcione, eh, no lo sé Vale, voy octavo, chicos Voy octavo, voy octavos, se chocan acá Vale, vale, voy cuarto, voy cuarto, voy cuarto, voy cuarto El primero es Jair Vale, vamos a ganar, chicos Vamos a ganar por toda la gente que creyó en mí Vamos a ganar por toda la gente que creyó en mí Vale, ya van con un nuevo coche Increíble Hermano, pero ese güey, ¿de dónde salió? Nah, increíble, chicos Increíble que ya vaya para abajo No, no, no puede ser No puede ser Ah, no puede ser Y vamos también Vale, 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 me freno, 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 freno Vamos, vamos para arriba, vamos para arriba de nuevo Como si nada hubiera pasado, chicos Como si nada hubiera pasado Vale, vamos, 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 vamos Como si nada hubiera pasado, chicos Como si nada hubiera pasado Se puede, eh Vale, intenté chocar al primero Que no veo Oh, me maté Nah, chicos, no, no, no Difícil, difícil, imposible Imposible El primero ya va subiendo, eh El primero ya va subiendo A ver si lo intento chocar No, ya subió, eh Me da a mí que ya subió No sé si subió Vale Ay, 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 este güey me abrileguísimo Vale, vale, vale ¿Qué pasa, Rops? ¿Cómo andamos? Cuidado ahí, cuidado ahí, cuidado ahí Vale, 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 vale Las patrullas son los primeros, eh No van tan lejos, no van tan lejos, no van tan lejos Vale Llegó la Llegó una cuatrimoto, pero El güey que iba arriba no llegó No llegó Vale, vienen con dumps Vale, vale, me gusta, me gusta Porque Ahora con lo que vengan No los vamos a dejar pasar Vale, vale, vale Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, voy tercero Esa es Vale Excelente Onde hubiera explotado, eh Onde hubiera explotado, loco Vale, chicos Hay que tirar primero Que es Jair Vamos a tirar primero Que es Jair Vamos a tirar primero Que es Jair Jair, 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 Jair ¿Dónde está Jair? Hermano, lo siento Alain Pero es que yo no veo Yo no veo hacia enfrente Yo no veo hacia enfrente Nah, chicos Quiero tirar a Jair De verdad Quiero tirar a Jair Ahí va Jair Increíble, chicos Nada Quiero tirar a Jair Pero no puedo Vale, bros Por favor, por favor, por favor Por favor, yo voy para acá Vale, vale, vale Voy cuarto, voy cuarto ¿Cómo era la predicción? La predicción era que da primero Está jodido, chicos Está jodido, entonces Vámonos Vámonos, chicos Uy, uy, uy Viene a camión pincho Vienen camiones pincho Vale Vamos Vale, vale Bien, bien, bien No, no, no Vamos Bastante bien Venga, vamos Vamos Es que de verdad Mi coche está Muy briego Muy briego el día de hoy Nah, nah ¿Quién es ese vato? El Blooming Mauro No, chicos Los primeros no pueden tirar a los últimos El Blooming Mauro Está Tirando a los últimos Vale, vale, vale En un caracán no se ve tirar a los últimos Vale, vale, vale Vamos Vámonos Venga A ver ¿Dónde está ese güey? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Jair? ¿Dónde está? No, creo que Creo que Jair Ya nos lleva Dos vueltas Vale, aquí va Dreco No explotes Vale, vale, vale Menos mal que no explote Vale, chicos Vamos Por Jair Vale Ahí viene Jair 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 Hijo de tu madre Jair De verdad Eres un asqueroso Vale, bro No veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo Hermanos, no veo, hermanos No veo, no veo, no veo, no veo Increíble Ay, 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 vale, vale Ahí está, ahí está Chocaditos unos cuantos Para ver si podemos remontar No, no creo, eh No creo, no creo, no creo Es que, es que Aquí es muy difícil remontar, chicos Aquí es muy difícil remontar Porque El primero, mira El primero ahí va El Jair Nah, chicos No se puede, no se puede Es complicado La encuesta debió haber sido Si el Ruiz quedaba entre los tres primeros Pero es que Lo pusimos El Ruiz quedaba en el primer lugar Vale, cuidado con los que me despincho Que tienen el derecho de reventarnos ahorita Porque ya van últimos Bueno, van detrás de mí Mira, mira Si hubiéramos puesto la encuesta A que el Ruiz ganaba Bueno, el Ruiz quedaba entre los primeros tres Hubiera estado bien, eh Hubiera estado bien Vale, 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 vale Vámonos ¿Dónde está Jair? Uh, ese güey explotó al llegar Este güey acaba de explotar al llegar Increíble, chicos Vale, vale, vale Voy tercero No voy mal, no voy mal Necesito Jair Necesito Jair Verá, Jair Nah, Jair ya me pasó Ah, chicos Nah, nah, nah No se puede Es difícil, güey Vale, vamos Uy, loco Uy, loco El ejército El ejército de locos, eh Viene por acá Eh, pero ¿con qué me choqué? ¿Con qué me choqué? ¿What? ¿Alguien entiende con qué me choqué? Si pasé perfecto por ahí Nah, chicos Increíble Está buggeado esto Hermano, no puedo Me faltan cuatro puntos de control Y Jair no está tan lejos Fíjate, no está tan lejos Acaba de llegar hasta arriba con este coche Pero aún así Bah, loco Encima yo me choco No, no, no Qué mal Vale, no puedo ver Nah, no puedo ver, chicos No puedo ver No puedo ver Hay un güey que me intenta matar, eh Hay un güey que me intenta matar Vale, 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 vale ¡No! Vale, vale, vale Llego, 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 llego Vale, perfecto No explotes Uy, pensé que explotaba, eh Vamos Vamos Vamos, ahí está Vale, le queda poco a Jair Le queda poco a Jair Poco para ganar, eh Le queda poco para ganar Es bajar Viene Jair, viene Jair ahí arriba Bro, bro, bro No te quiero tirar, snagdalo Jair, ¿dónde estás, cabrón? Nah, Jair es ese De la Monster Truck Increíble No puedo No puedo, loco Increíble, hermano Empúcame Esa es, esa es, esa es Esa es Creo que sirve No, no sirve No, no sirve Pensé que me ayudaría Nah, no puedo Chicos, ya está Ya está Jair gana, eh Jair gana Mira, mira, mira Encima ya va para allá Agarra la meta Jair ya va allá Agarra la meta, chicos Con el camión pincho ¿Quién más va para allá? Edwin Nah, 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 nah No se puede, chicos Mira que si hubiéramos apostado Si el Ruiz quedaba entre los tres primeros Hubiera, hubieran ganado Los güeyes que apostaron por mí Pero es que no, no fue la apuesta Sí La apuesta no fue así, ¿verdad? ¿Cómo fue la apuesta? No, no fue así, no fue así ¿Cómo fue la apuesta? Tú, este, Dr. Rex Espérate que a Edwin todavía le gano Mira, mira, mira Ahí va segundo, güey O sea, el único que se me ha escapado Fue el camarada ese El pichi ¿Cómo se llama? El Jair, güey Que nadie lo tocó al vato Nadie lo tocó Estaba yo solo contra él Increíble, chicos Corre, Ruiz Corre, 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 corre Vale, 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 vale Vamos Vamos ¿Qué pasó, Edwin? ¿Cómo andamos? ¡Ay, no! Pichi, camionzote, cabrón Nah, nah, nah No se puede, chicos No se puede, no se puede No Vamos Vale Vale, chicos Bueno, por lo menos Quedar tercero está bien, ¿no? A ver, que el primero Todavía no llega, ¿no? Corre, corre Uy, pasé, pasé, pasé Vale, el primero yo creo que ya debe de venir con el camión pincho Digo, el segundo, el segundo, el segundo Ahí está, Edwin Le puedo ganar, ¿eh? Nah, pero se va a aventar por acá Encima De más Cómo me lo voy a venir 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 a crack Nah, 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 se puede Vámonos Vámonos, chicos Vámonos, vámonos A ver si puedo quedar el segundo No, no creo, no creo, no creo No creo, ya Edwin ya pasó desde hace rato Vámonos Vamos, 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 vamos Ah, ya quedó el segundo Increíble, chicos Increíble cara a cara Desmadre Para la miniatura, bro Vale, gracias Para la miniatura, para la miniatura Te ocupé para la miniatura, brother No, no te quería matar O sea, además ya había acabado el cara a cara Ya alguien ganó Ya queda el segundo, tercero Me da igual ya Si me chocan o no Vale, chicos Pues bueno Vamos a dejar aquí el directo De verdad, les agradezco a todos Por haber llegado hasta este punto del directo No, 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 no